... ... ... ... No sólo está cayendo complicado en el tema del descenso, que también hay para San Lorenzo con ese tema, y también para Racing, sino de lo desastroso de este conjunto de Avellaneda. Eh... Hablar un poquito de lo que es el Independiente de Comparada. ¿Un Independiente? ¿Por qué digo de Comparada? Porque Comparada se cansó de llenarse la boca hablando de Ducatenseiler. Comparada es la continuidad de Ducatenseiler, la continuidad histórica, digo, no en hechos o en actos. Pero esta es la gente, esta es la gente que explotó en Independiente. Un tipo que por dentro odia a Grondona, pero que por fuera hace todo lo posible para demostrar lo contrario. Estamos hablando de Julio Comparada, el presidente de Independiente. Un tipo que necesita, un presidente que necesita del dinero de la AFA, necesita del adelanto de fondos de la televisión, le dan cheques, le dan cheques, le dan cheques, para poder pagar y para poder seguir adelante con este equipo. Con este equipo que está cada vez peor. Con un técnico que ya dicen que no aguantará más. Con un equipo que ha comprado un montón de jugadores y ha vendido otros. Con una institución que debe más de 200 millones de pesos. Este es el Independiente de Comparada. Se llenó la boca hablando de un estadio, salió Perata la semana pasada, diciéndole que el estadio era un pisadero. Que el estadio estaba en muy malas condiciones. Comparada vendió a Agüero por 23 millones de dólares, más 5 millones de dólares más en una futura venta. Vendió a Stary en 8 millones. Vendió a Dennis en 8 millones. Vendió al Chueco Sosa en 3 millones. Y sin embargo tiene al equipo cada vez peor económicamente. Con un agujero económico. Este es el Independiente de Comparada. Hoy nos vamos a dedicar a un presidente que usa trajes caros, pero tiene un equipo barato. Hoy nos vamos a dedicar a un presidente que dice ser de primera, organiza, construye un estadio, pero la realidad es que hoy le explotó la bomba en el interior. Sería bueno en algún momento también invitar a Noray Nakis a hablar de Independiente. Pero además, hasta hace minutos esperando a los jugadores, y vamos a ir al móvil donde están los jugadores Independiente, al hotel donde están los jugadores Independiente concentrados. Además, tenemos que hablar. Divisiones en la política de Boca. El Twitter de Sigliotti. Qué calentura el que juega a ganar y busca pierde, dice Sigliotti. Asat diciendo que el fútbol argentino es chato. Hablar de Pasarela y River midiendo mucho en la B, como dijo. Y tantas otras cosas que tenemos hoy. Y me vas a dejar responder que el domingo pasó, me dijiste de Schiave y todo. ¿Puedo responder hoy? Sí, Schiave. Schiave como da Boca. Llegó el momento de nuestros amigos de Fravega. Fravega nos acerca a la última tecnología, todas las marcas sin modelos y los mejores precios. Disfrutad de las mejores ofertas. Vivimos en un mundo de tecnología. Fravega primero, siempre. Vamos a ver el té de Fravega. Pegado informe del hombre, de los trajes caros y de los equipos baratos. Estoy hablando de Julio Comparada. Y después vamos al móvil. Vivimos en un mundo de tecnología. Mini componente Sony Hi-Fi. Llévalo con 10% de descuento a solo 1.439 pesos y 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito de BBVA francés. Fravega. Primeros, siempre. Para el presidente independiente, en su club, todo es color de rosa. Pero lo cierto es que una de las instituciones más grandes del país no pasa por su mejor momento, ni mucho menos. A pesar de que Comparada intenta diferenciarse con la actualidad del resto de los equipos denominados grandes, no puede tapar que en lo deportivo perdió dos finales en los últimos días. Y de manera desesperada, busca inventar torneos como la Interamericana o Intercontinental. Certámenes que ya dejaron de existir hace tiempo. De esta manera, intenta ganar el prestigio deportivo que no logró en sus seis años de gestión, en los cuales consiguió solamente una Copa Sudamericana. Por otra parte, Comparada no tiene el apoyo histórico del club, ya que Bochini dijo en innumerables ocasiones sentirse traicionado por él. Y Bertoni, hace poco, le apuntó. El equipo, el turco hace lo que puede. ¿Me entendés? Hace lo que puede. Acá es un problema dirigencial de hace muchos años. Que han comprado mal, han hecho mal las cosas. Y a Comparada se lo digo en la cara. No estoy de acuerdo cómo manejaste el club. Asimismo, el Patito Rodríguez también sacó a relucir los serios problemas económicos que hay en el club. Cabe mencionar que hace tiempo, Comparada fue procesado junto al ex titular del PAMI por un negocio turbio, con una empresa de sepelios, de la que salió como testaferro a través de la empresa de Seguros El Surco, que pertenece a Julio Humberto Grondona. Como todos los caminos conducen a Roma, esta compañía actuaría como medio de lavado de dinero del Pope de la AFA. Por eso, la imagen que intenta dar el presidente de Independiente, mostrándose distante de Grondona, es solo un espejismo, ya que a ambos los unen lazos fuertes como hombres de negocio que son. Están empezando a llegar datos, en este caso al celular, de Independiente. Podemos ver si tenemos un paño de imágenes del descalabro de la barra brava de Independiente en el vestuario, con los jugadores de Independiente, y esperando a los jugadores de Independiente, cantándole una marcha fúnebre. Creo que es una de las... Le cantaron una marcha fúnebre a los jugadores de Independiente, la barra del club. De un tipo que usa trajes caros, pero tiene un equipo barato. Estoy hablando de Julio con Parada. Hay elecciones en el Independiente. Tres meses. Hay elecciones en tres meses. Lo que ocurre es que el que maneja el aparato generalmente maneja la posibilidad de ser reelecto. Esto es Independiente. Esta es la imagen. A vos que sos hincha y socio de Independiente, esta es la imagen de tu equipo hoy. Esta es la imagen de tu institución hoy. Un tipo que se dice cercano a Grondona, de la boca para afuera, pero por la boca para adentro, no lo quiere. No tiene buena relación. Pero te pregunto, después de lo que le pasó a Pasarela, ¿qué cree que vaya y lo enjente otra vez? Un tipo que, por ejemplo... Ya sabe. Entonces, puede ser que no le guste, pero se la va a tener que bancar. Un presidente que, para quedar bien con Grondona, que es lo mínimo, lo cuento hasta anecdóticamente, echó a las cámaras de este equipo de televisión, del programa del Show del Fútbol, hace unos meses atrás de la cancha. Los echó como un perro. Echó a las cámaras del Show del Fútbol de América, de la cancha de Independiente. Así está Comparada hoy, esta es la imagen de Comparada, el hombre de los trajes caros y de los equipos baratos. Estoy hablando de uno de los más grandes del mundo, que es Independiente de Avellaneda. Un orgullo para el fútbol argentino. Peleado con Bertoni, peleado con Bochini. Este es Independiente, el del presidente Comparada. Eso que estoy viendo, te digo que en River ya lo viví, y estas cosas que vos describís de Comparada, son las que se describían de Aguilar, y era un River totalmente destruido, sin jugadores, con Hall, con gente que quería agredir y hasta romper muchas cosas. Esta imagen es del River del 2009. Lo está diciendo Distancio. Y sabe lo que pasó después, como terminó la historia. Exactamente. Descenso. Exactamente. Un tipo que ha comprado a Tontona Grisales, a Moreno, al centro delantero. No se justifica, yo creo que no se justifica Ale la agresión. En tres meses, los hinchas, los socios en realidad, van a tener la chance de ir a votar. Déjame saludar a Mauro Bodín, que está en la puerta del Hotel Independiente, y después voy a saludar a Caruso, que amablemente nos visita un rato para seguir discutiendo. Mauro, ¿cómo estás? Buenas noches. Contame dónde estás y qué está pasando por allí. Ale, buenas noches. ¿Cómo le va, muchachos? Estamos en la puerta del hotel, donde habitualmente concentra Independiente. Ya el panorama a esta hora de la noche es totalmente diferente al que hasta hace algunos segundos veíamos en las imágenes del show del fútbol. Lo cierto es que en lo institucional bien aclaraba todo el informe. En lo deportivo y en lo futbolístico, a esta altura de la noche, tenemos que decir que las diferencias entre Comparada y Antonio Mohamed vienen ya hace algunos meses, cuando se tuvo que recomponer o rearmar el plantel campeón de la Copa Sudamericana. Y a esta altura de la noche, lo único certero es que mañana, a las 10 de la mañana, Antonio Mohamed va a estar en el predio de Villa Domínico, porque Independiente comenzará la semana de entrenamiento porque juega el miércoles frente a San Martín de San Juan. Pero también a esta altura hay que decir que la continuidad de Mohamed por los resultados deportivos y por la relación que decíamos que tiene con Julio Comparada es un verdadero interrogante. Bueno, yo estoy haciendo hoy hincapié mientras estamos en la... Por más que Comparada esté enojado... Ale, ¿puedo decir algo del...? Sí, sí, sí. Por más que Comparada esté enojado no estoy diciendo ninguna cosa que no sea real. Es un presidente muy bien vestido, con un gran porte, con trajes muy caros, pero con un equipo barato. Con un equipo... Si quiere le leo los nombres que ha traído en los últimos tiempos el presidente de Independiente. No sé, a Leyenda, a Machín, a Errón, a Giuda, a Moreira, a Acevedo, a Iván Vélez, a Ángel Puerta, Totono Grisales. Por eso, así está Independiente. Ojalá Levante Independiente. Dios quiera que Levante, porque es un gran del fútbol mundial. Y es una pena lo que ha perdido dos copas al hilo Independiente, más allá de la sudamericana. A mí me da mucha pena por el tour con Mohamed, porque no hay muchos mejores técnicos que Mohamed en Argentina. Mohamed es un técnico bárbaro. Pero así está el fútbol argentino. Y así está. Y lo dice... No te voy a decir, me llamaron por el tema Independiente, me llamaron. Ah, porque Mohamed ya le comunicó a los jugadores. No, a los jugadores le comunicó que se va. Bueno, lo que te digo, lo que yo sé, le comunicó con Parada que no tiene fuerza para seguir, que mañana va a hablar con los jugadores y el técnico de Independiente. Y esto es un adelanto del show del fútbol. El miércoles frente a San Martín. Comparada es el que trajo a Menotti, ¿no? Sí. Comparada es el que contrató a Menotti. ¿Ya está en el técnico? Sí, le voy a dar el técnico. Le voy a dar el técnico. Ya está el técnico. Ya está el técnico para el partido. El miércoles, el miércoles, el técnico contra San Martín de San Juan va a ser Cristian Díaz. Cristian Díaz. Pero si le va bien, esto no estaba previsto, si le va bien, ojo. Pero Cristian Díaz está en reserva. Sí, la reserva va a punta. Si le va bien, la reserva va a primero de Independiente. ¿No puede seguir? Oscar, la reserva va a primero. Comparada de Milito mucho tiempo. La reserva va a primero, entonces va a quedar Cristian Díaz. Me dijeron que mamá me habló con los jueces, le digo que se va, mañana conferencia de prensa y anuncia su ida de Independiente. Nosotros vamos a dedicarnos a Independiente en los próximos programas también. Hay mucha información. Hay información que va llegando sobre un hecho fundamental e Independiente que va a dar que hablar cuando lo tengamos confirmado. Lo que pasa es que es de una profundidad extrema y hay que investigarlo periodísticamente. Si conseguimos esos papeles, seguramente habrá que hablar la semana que viene en lo que tengamos del Independiente de Julio comparada. La imagen hoy es elocuente, ahí lo pueden ver, la barra brava cantando a la salida de la gente que estalló. No sé si todos barras bravas, tampoco quiero generalizar. Gente Independiente, hinchas Independientes, enojados, le cantaron la marcha fúnebre a los jueves de Independiente. Miren de lo que estamos hablando. ¿Recordá que la gente de Fonjapón también insultó a los jueves cuando terminó la final? Exacto. Pero bueno, el presidente habla de un estadio construido, con un dólar incompetente. Bueno, lo mismo es siempre, hablando, hablando, hablando un tipo que te lo reconoce en sus propios pares. De la boca para afuera dice una cosa, de la boca para adentro otra. Lo mismo que está haciendo ahora con mensaje de texto a Pazman. Pero bueno, estamos así, de lo que estamos hablando es de la realidad. Un Independiente que está muy mal con el promedio y que tiene un par mil para el equipo. El año pasado se lo campeó en este equipo. Sí, pero disculpen. ¿De la Copa Sudamericana? Sí, ganó la Copa Sudamericana. Disculpenme. Las mismas copas que hoy le reprochamos a muchos que pierden. Se lo campeó. A mí lo que me da vergüenza es que esté la barra brava ahí y me da vergüenza que los jugadores se tengan que ir así porque perdieron un partido pero nada más. Vienen perdiendo algunos. Es el mismo presidente que echó a tus compañeros de la cancha que echó un equipo de este programa. Es el mismo presidente. Está bien. Está muy mal. Que dijo en algún momento que los medios de América ya sea Radio La Red y América. Pero discúpenme. Ahora discúpenme. Si comparada tiene... Déjame cerrar esto que en alguna charla en la Asociación del Fútbol Argentino cuando empezamos a hablar mal de Grondona se solidarizó con Grondona y dijo que los medios del Grupo América o sea Radio La Red Canal 12 y América 24 no podían entrar a la cancha independiente. Tu radio, ¿no? Después se retractó después llamó por teléfono. Está tratando de terminar el año bien y después ve después lo que pasó. Igual llego más allá. Yo lo que digo... Si comparada tiene guita. Si comparada tiene... Puede tener guita. Él me dio otra versión. Personal. No tiene nada malo que esté bien vestido que se vista con la ropa que quiera. Ahora, si la agarró de las ventas estas que dijiste vos está mal. Pero yo dijero... Pero qué... Escuchame. Cuando vos te decían el gran capitán ¿yo no le puedo decir el presidente de los trajes caros y del equipo barato? Bueno, ¿y qué tiene que ver? Hay un tema que va más allá de lo futbolístico. V forward... Pues para los dos... Gracias por ver el video.